La administración Biden sigue punter en sus mandatos ante el impacto de la pandemia en ese país, que sigue contagiando y matando gente. Estados Unidos reabrirá sus fronteras terrestres y otras áreas solo a los pasajeros internacionales completamente vacunados a partir del próximo 8 de noviembre. Cabe destacar que estas restricciones de viajes fueron aplicadas inicialmente por el expresidente Donald Trump y estaban en vigor desde el inicio de la pandemia en 2020. La realidad es, reiteramos, que desde el 8 de noviembre, todos los que visiten Estados Unidos por aire, mar o tierra, podrán hacerlo siempre que cuenten con la pauta de vacunación completa, incluidos los 26 estados europeos del estado exchange. Vanessa Vásquez, América al Día.